Yo sé que esto no es creíble, pero yo lo sé de dentro, incluso de la propia Televisa. Luego le pregunté, bueno, ¿y cuánto tiene López Dóriga, que maneja el mismo noticiero 24 horas? Estamos hablando de un muerto de hambre que viene del barrio más pobre de México y que por estar en un noticiero que controla el 80% del país, tiene 500 millones de dólares. Eso es cierto. Mira, yo tengo muy buenos ingresos en radio y en televisión. Es de Quinta, Joaquín, hombre. No es mala persona en Porto, ¿eh? Aquí tenemos a Porto, pero es un mentirazo. Es una porquería. O sea, ¿qué le sirve a México? Yo sé que eres periodista. ¿Yo? Sí. ¿Usted cuántos partidos lleva, señora? ¿Yo? Uno. Bueno, déjeme despedirme porque nos tenemos que ir. Ya están los de Deportes, los tengo encima. Y quiero decirle que estoy muy equivocada en la filiación partidista que me acaba de dar. Bueno, y... ¿De veras? Está usted muy equivocada. ¿Panista? Yo no tengo ningún partido, señora. Hoy veremos una investigación acerca del periodista más vendido, corrupto y famoso de México. Por supuesto, me estoy refiriendo a Joaquín López Dóriga, pues hoy vamos a ver las distintas ocasiones en las que el doctor Alfredo Jalife lo ha exhibido y humillado, además de haber revelado algunos datos sobre este personaje, entre ellos, su gran fortuna y una serie de bienes con las que cuenta que ningún otro periodista en el mundo podría llegar a tener ni en una vida de trabajo. Bienvenidos a Alerta México. Yo soy Giovanni García. Comenzamos. Para entrar en contexto con este tema, debo recordarles que unos meses atrás, Alfredo Jalife ya comenzaba a sacarle sus verdades a López Dóriga, pues incluso reveló una cantidad aproximada de lo que ganaba en Televisa. Pero Jalife, no satisfecho con eso, también dio a conocer la razón del por qué era tan poderosa Televisa en México. Escuchémoslo. Tenemos dos tipos de prensa en México, ¿no? La primera es la super vendida, donde salen millonarios. Estamos hablando de fortunas estratosféricas, ¿eh? Yo sé que esto no es creíble, pero yo lo sé de dentro, incluso de la propia Televisa de su, que fue el jefe de Relaciones Públicas con Pean. Un día le pregunté, bueno, ¿cuánto tiene Jacobo Saludos? Que a Jacobo, pues lo habían corrido, ya no les caía bien en Televisa. Y dice, tiene 500 millones de dólares. ¿Y sucio bien la cifra? Estamos hablando de un muerto de hambre, que viene del barrio más pobre de México, y que por estar en un noticiero que controla el 80% del país, tiene 500 millones de dólares. Luego le pregunté, bueno, ¿y cuánto tiene López Dóriga? Que maneja el mismo noticiero 24 horas. Mil millones de dólares. Y ahora se los acaba de sacar proceso, ¿no? Todo el dinero que recibe. No, pero son migajas. Estamos hablando que son fortunas. Por ejemplo, hay otro periodista que se llama Ricardo Alemán, que viene de la nada. No tiene ni preparatoria, ni bachillerato. Tiene ocho departamentos en Paseo de la Reforma, el lugar más caro de México. Cada uno vale 300 mil dólares. Bueno, pues, ¿de dónde? Ese es el poder totalitario. Es decir, es tan poderoso el poder de Televisa, que con sus noticieros y su campaña publicitaria y mercadológica, hacen y deshacen presidentes. Como podrán darse cuenta, Jalife siempre dijo la verdad, pues ahora lo comprobamos con los documentos y las listas que el propio gobierno de López Obrador ha venido revelando sobre los pagos que recibían todos estos periodistas. Pero aún así, Joaquín López Dóriga sigue afirmando en diversas entrevistas, de manera muy cínica, que todos sus ingresos son gracias a su trabajo en radio y televisión. Veámoslo. ¿Eso es cierto? Mira, yo tengo muy buenos ingresos en radio y en televisión. Yo tengo, hoy estoy cumpliendo 47 años de reporte. De que me dieran la plaza, ya he tenido un año, ¿sí? Los departamentos de Polantos, no se le dio de mi madre, así le voy a hacer 22 años. Los otros, los de mis hijas, los he comprado a plazos, puntual, mensualmente, y lo que me dices del barco, pues sí, el barco tiene muchos años, desde los años 80, a finales de los 70, en el camino de León Barco, y siempre ha estado en Acapulco. Y te repito, ahí está, a la vista. Pero todo el que lo quiera ver, no estás contigo como algunos otros. Y esta no fue la única vez que Alfredo Jalife revelaba datos sobre López Dóriga, pues incluso durante una conferencia, Jalife comenzó a enlistar los bienes millonarios de Joaquín y aprovechó para burlarse de él. Veámoslo. Calderón enviándole un Twitter de felicitación por 50 años de información a Joaquín López Dóriga. Ahí está, vean, se está mirando. No puede ser. Esa es la generación que defiende. Es una porquería eso. López Dóriga, es de quinta. Mira, Joaquín, el único premio que ha tenido, yo se lo he dado. No se lo manca, no se lo he dado. En mi época, siada, donde yo repartía premios del club de periodistas. Revisen el currículum, no es salud, voy a hablar de Joaquín. Revíselo. Estudia. Es de quinta a Joaquín, hombre. No es mala persona en Porto, ¿eh? Aquí entramos en Porto, pero es un bendidazo. Es una porquería. O sea, ¿a qué le sirve a México? Que tenga Joaquín mil millones de dólares. Los tiene, y lo puedo demostrar. Coste. Fíjense las cifras que maniquen. ¿A qué le sirve a México? Que tenga un yate de cien millones de dólares. Y sonaco, Joaquín. No saben ni comer, hombre. Etcétera. Entonces, a lo que quiero digan, imagínense ese Twitter de Calderón, estoy felicitando a López Dóriga por 50 años de información al país. Es de daño al país. Además, como muchos de ustedes ya sabrán, 160 periodistas, entre ellos López Dóriga, firmaron una carta en contra de Jalife para que el presidente López Obrador no le diera ningún puesto en su gabinete. Sin embargo, Alfredo Jalife concedió una entrevista a Vicente Serrano para hablar acerca de esta carta, pues ninguno de los periodistas vendidos que firmaron, ni mucho menos López Dóriga, le concedieron derecho de réplica. Y Jalife, molesto por estas calumnias, decidió humillar a Joaquín, sacándole una vez más sus verdades públicamente. A continuación, el fragmento de esta importante entrevista. Feliz. Déjeme preguntarle. Pero no acabamos con lo de lo derecho de réplica. Ah, a ver. Le ofrecieron. A ver, a ver que López Dóriga me invite a... ¿López Dóriga firmó la carta? La vieron que me invite a Radio Fórmula en la tarde. Lo primero que le voy a decir, oye, pues el primer chayotero de este país eres tú. Le saco su fortuna en España. Después de ver esta serie de momentos, en donde nos queda más que claro que Joaquín López Dóriga ha sabido hacer su fortuna a base de mentiras y de engaños a todo un país, hoy en día ya no le sirve de nada haber sido el periodista más famoso e importante de México, pues ya perdió totalmente su credibilidad ante todos los mexicanos. Pues siempre ha estado aliado a los partidos políticos de los conservadores. Incluso hace unos años, una importante actriz del cine mexicano llamada Irma Serrano evidenció nacionalmente a López Dóriga en su propio programa. Te invito a que recuerdes este importante momento donde miles de personas comenzaron a darse cuenta por fin de la cruda verdad tras los medios de comunicación en México. De hacer un partido de mujeres, de mujeres fuertes, de mujeres amazonas, no ovejadas, ni tampoco que las ningunen. Bueno, no, no. Y ya sé que eres periodista. ¿Yo? Sí. ¿Usted cuántos partidos lleva, señora? ¿Yo o no? Bueno, déjeme despedirme porque nos tenemos que ir, ya están los de deporte, los tengo encima y quiero decirle que está usted muy equivocada en la filiación partidista que me acaba de dar. Bueno, y... Le estoy hablando en serio. ¿De veras? Está usted muy equivocada. ¿Panista? Yo no tengo ningún partido, señora. Neutro. Usted que se ha tenido partidos. Gracias, senadora. Ah, me quisiste ese charro, ¿verdad? No, no sé. Uno. ¿Eh? ¿El otro? ¿Cuál? ¿El PRI, señora? No, nunca fui del PRI. No quiero entrar en el detalle. ¿Equivocado, señor? No, fui del PRI. Bueno, le agradezco a la señora ahora que haya venido esta noche. No, no, nada de senadora. Irma, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Y sabes cómo manejar todo esto, pero yo también. Muy bien. Ahora, ¿sabes de qué se trataba la iniciativa? ¿De qué, señora? Señor, del poder que ustedes están logrando para aniquilar totalmente al poder judicial, que es el que debe de prevalecer primero. Gracias, mi viejo amigo. Señor, siéntese, siéntese. No, 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 no. Bueno. Pues si casi, casi me corres. No, señora, ya nos vamos. Está Javier Alarcón. Adelante, Javier. Gracias, Joaquín. Saluda usted, Javier Alarcón. Javier, espero que tú sí me comprendas. Buenas noches, señora. Claro que sí. Si andan como buitres carroñeros, esperando cuando se equivoca la 4T o el presidente AMLO para balanzarse rápidamente en contra de este movimiento social. Sin embargo, agárrate, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador barrió el piso con este medio de comunicación chayotero. Y es que así inició todo, el principio del fin para esta reportera que no supo dónde meter la cabeza. Cuando el presidente AMLO les dijo sus verdades. Publicamos una investigación, las organizaciones R3D, Social Tic, artículo 19, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias, y la revista Proceso. Y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Hasta este punto, el presidente López Obrador estaba como de, cuéntame más, a ver, ¿qué más dicen? ¿qué más dice tu periódico, tu medio de comunicación chayotero? ¿Proceso, por favor? ¿Por el Universal y el Reforma? ¿Medios de comunicación que anteriormente recibían sus buenas tajadas por hablar bien, por aplaudirle, por ocultar la verdad a los mexicanos? Y ahora resulta que estos medios se hacen los muy dignos. Ay, yo no sabía nada de eso. Yo no agarré dinero. ¿Pero qué pasa cuando el presidente les muestra las pruebas y le dice, no, tú sí agarrabas. Mira cuántos millones se estaba recibiendo cada mes y de eso no dices nada. Bueno, este, se tiene que hacer investigación. Que no espionaje. Que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación. Porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación. Inteligencia para no usar la fuerza. Y es que en efecto, en todo momento será mejor utilizar la inteligencia antes que la fuerza. Todo por la razón y el derecho. estas fueron las palabras del presidente López Obrador. Pero prepárate, porque hasta este punto la reportera todavía no sabía lo que se le avecinaba. es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, animal político con todo respeto. pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui, lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Red por los ¿La R3D? Sí, 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 todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Y es que en diversas ocasiones, diversos medios de comunicación con sus reporteros, comunicadores, han acudido a la conferencia matutina a buscar sus cinco minutos de fama. No dicen nada, no investigan nada, únicamente van ahí para confrontar, para tratar de atacar a nuestra cabecita de algodón. Y una de ellas fue la reportera de Animal Político, pues rápidamente no les gustó las respuestas que le estaba dando el presidente. Por favor, y bueno, pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo cuando está cerca de la gente y distante del poder. Y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fueros. Ustedes son pieza clave. de ese grupo conservador corrupto que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca. pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, tiene que ver con poder económico, con poder político conservado. Y nos dejas los documentos y vamos a responder. Presidente, muchas gracias y bueno, nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión, solo recordarle que R3D, artículo 19, fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña, el espionaje que hizo el presidente Peña, que Animal Político publicó la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte, que proceso pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en los sexenios anteriores. Y bueno, nada más agradecerle el espacio presidente y por supuesto dejarle las pruebas a lo que publicamos. Muchísimas gracias. Se me parece un poco raro porque este, a ver, ¿por qué no de una vez sacas lo que le daban a Animal Político? Sin embargo, fue así como quedó en ridículo esta reportera que ya no sabía ni dónde meterse, sabía que la había regado y es que ¿cómo se atreven a meterse con el presidente López Obrador? Una persona que tiene toda la calidad moral para hacerle frente a todos esos medios de comunicación que tienen una enorme cola que le pisen y es que recordemos mexicanos que desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Ellos son los que dictan y mandan que se publica y que no. Ellos lucran con la información, lucran manipulando a los gobiernos, intentándolos golpetear constantemente, pero se han topado con pared con el presidente AMLO, pues este tiene la calidad moral de hacerle frente a todos y cada uno de estos medios carroñeros todos los días, todo el día. Gracias. Se me parece un poco raro porque este... A ver, ¿por qué no de una vez sacas lo que le daban a Animal Político? Daniel Moreno, Animal Político, este es el que quería yo. Chumbrada. Ustedes. Diez millones. Los contratos. Los contratos. Y columnistas por su trabajo en los medios, además de financiar sus portales personales. Se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos mil 29 millones de pesos entre 2013 y 2018. El que más destaca por sus ingresos en tres sexenios es Joaquín López Dóriga, quien obtuvo en ese periodo más de 446 millones de pesos en contratos con el gobierno, siendo el de Peña al que más dinero facturó 249 millones de pesos a través de cuatro empresas. En segundo lugar está el escritor Enrique Krause con 370 millones 858 mil pesos como dueño y principal accionista de Letras Libres Vuelta y Clio En tercer lugar es Y es que ante tal tapadón de hocico que le acaba de poner el presidente AMLO ¿Qué más le quedaba decir a esta reportera que ya no sabía qué hacer? Quedó sentadita y calladita Pues su medio de comunicación es más que obvio que intenta sí o sí golpetear a esta cuarta transformación pues ya no está recibiendo los 10 millones de pesos Ahora ese dinero se destina para las problemáticas sociales para los programas sociales que actualmente se están implementando en esta 4T Mexicanos por favor apóyame compartiendo este video pues solamente así podemos hacerle frente a los medios de comunicación chayoteros ellos no van a sacar jamás esta noticia sin embargo gracias a los medios independientes es como les hemos podido hacer frente a Televisa al Reforma y Universal desenmascarándolos por ello constantemente están perdiendo credibilidad se quedaron con las ganas todo México ha sido testigo de las múltiples arremetidas de la prensa personajes de la política medios extranjeros y un sinfín de críticas que ha recibido el presidente López Obrador y todo por ayudar a quienes más lo necesitan a diestra y siniestra han intentado comparar al presidente López Obrador con Hugo Chávez con Maduro con Fidel Castro y en su desespero han mencionado que México va hacia Venezuela pero nada más alejado de la realidad pues el presidente López Obrador como todo un demócrata ha sido bien recibido en los Estados Unidos llevándose extraordinariamente bien con Donald Trump aun cuando la oposición mexicana los carroñeros apostaban que AMLO y Donald Trump seguramente chocarían algo que nunca pasó con Joe Biden AMLO ha tenido extraordinarias relaciones económicas y políticas por lo que en su intento de ver fracasar al presidente Obrador este les ha dado la vuelta para su ardor de estos neoliberales Andrés Manuel dondequiera que se para inspira respeto poder y liderazgo tardó más de 20 años en llegar a la presidencia pero ha valido la pena cada minuto de espera bien pues este fin de semana se hizo tendencia nacional se hizo viral en todo el territorio mexicano el intento desesperado y ridículo del hijo de uno de los escritores más conservadores y retrógradas Enrique Krause pues su hijo siguiendo sus pasos en su intento fallido y vergonzoso de comparar al presidente López Obrador como un dictador el tiro le salió por la culata pues Jorge Ramos uno de los periodistas y comunicadores más duros del medio que siempre se encuentra criticando a los gobiernos de izquierda en esta ocasión defendió la democracia y la imparcialidad ya que la sangre que corre por sus venas es azteca sacó la garra por el presidente López Obrador defendiéndolo a capa y espada no permitiendo que la oposición pedora se salga con la suya mexicanos esta es la prueba contundente que los verdaderos enemigos de los mexicanos es una clase adinerada que se siente dueña de todo México 30 millones de habitantes de este país que únicamente lo que tenían era un grave resentimiento social ¿qué no te gusta de este gobierno? ¿o qué sí te gusta? que le tira mucho a Chumel que se mete con Chumel se me hace una persona enferma primero mentalmente totalmente se me hace una persona que está mal simplemente como habla ¿qué no te gusta de cómo habla? habla muy lento yo también yo sí preferiría Felipe Calderón mil veces ¿ya pensaste por quién votar? por el PAN ¿quién es tu candidato a diputado? pues la verdad no conozco las propuestas de mi candidato es un peligro para México o sea sí se confirmó la idea de que era un peligro para México sí totalmente totalmente nunca había estado en las condiciones que está México en esta pobreza en esto todo carencias de todo nunca ¿te le afecta mucho la pobreza? sí me afecta la pobreza me da mucha lástima ver a toda la gente que anda muriéndose de hambre ¿no te gusta Morena? no Morena yo te diría lo único que ha traído es un retraso no importándoles pisotear a los más necesitados por tal de seguir viviendo cómodamente prepárate porque lo que estás a punto de ver sin duda alguna te hará abrir los ojos del desprecio que siente la clase política la clase adinerada hacia todos los mexicanos toda la información solo aquí en Alerta México yo soy Leo Sosa comenzamos Alerta México la nueva comunicación así es como León Krause lloriqueaba ante Jorge Ramos hablemos brevemente de México para concluir tú lo has visto descalificar a la prensa a los contrapesos aliarse con Trump adviertes en México hoy por hoy Jorge los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados No déjame ser absolutamente claro en esto López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez México no es Venezuela yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día porque así es así es la democracia si yo te pregunto León dame el nombre del líder de la oposición en México tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo Al estilo de tu pregunta Maduro hoy por hoy ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿es un demócrata López Obrador? ¿es un demócrata? es el presidente legítimo de México Bueno eso creo que no hay ninguna duda lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump ¿López Obrador es un demócrata Jorge? Yo creo que hasta el momento sí yo no tengo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente que y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana la democracia mexicana todavía muy joven y con con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida pero no solo son los hijos de papi quienes han salido a quejarse del gobierno del presidente AMLO e incluso el propio Felipe Calderón haciendo a un lado a los más necesitados que su gobierno desprotegió así es como se burlaba de todo México Estaba yo viendo un Twitter de el expresidente Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque este cometió un error en una expresión ya ofreció el disculpa pero lo que dice el presidente Calderón como comentamos aquí un poco así como el haya sido como haya sido dice como comentamos así no tiene la culpa el indio fíjense sino el que lo hizo presidente ¿a qué les sabe esto? pero es lo que es normal lo otro el directivo del reforma que hasta dudaba yo que se tratara de su cuenta y en efecto que divide el territorio del distrito federal y hay una línea como un muro que separa a los pobres de la ciudad con los de clase media o alta y pone en la franja de los de clase media y alta porque esa es la mentalidad conservadora pone estos son los que pagan impuestos y del lado de los pobres de los trabajadores de las delegaciones donde vive la gente con menos ingresos pone estos son los que reciben subsidio primero además de clasista y de racista es falso todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde y segundo pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios proporcionalmente pero son mitos que se van recreando con el paso del tiempo para sostener un pensamiento conservador irracional sin fundamento no hay argumentos válidos y también no crean que hay condiciones como para aceptar que no tienen la razón no no hay quienes dicen a ver explícame esto convénceme pues ya no se puede pues estar los convenciendo tanto pero si se les dice ve la mañanera infórmate no 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 ahí van al reforma este o a los otros medios y como siempre Andrés Manuel López Obrador sacando la cara por quienes más lo necesitan un expresidente haciendo tal diferencia burlándose de los más necesitados es claramente sumamente mediocre y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y y y y y